como están gentes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de geometrías meltdown hace mucho tiempo que no lo subí al canal tres meses que no lo subo por favor vale vamos a elegir al pirata verde y azul si verde y azul aunque solo me ha salido azul pero pero bueno vale vamos a hacer desde el primer nivel hasta el tercero hasta el tercero no digo sin fallar sino desde el primero hasta el tercero vale al tercero vamos que va pero por qué la vida es tan cruel no 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 pero por si le toca pero qué carajos es que verudas que quedó a la adiós adiós vale ya estoy harto de los anuncios porque y encima con la royal lo que lo que pasamos en el juego de la botella el reto la botella en un juego tío yo lo que pasamos yo con el clan royal de las narices porque no para de darme y 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 la y y y y y y y y y en plan, pero que narices vale, haré un vídeo de mi primera vez en Clash Royale, ¿vale? pero vamos a seguir con el juego para... es que flipo, tío, flipo, o sea ya he ganado los tres niveles pero no en cámara uuuuh uuuuh molaría que aquí en Madrid pusieran uno de estos para volar, tío qué es esto, ¿eh?